Subiel Abreu, director de la Policía Municipal del municipio de Alcafín. Doctora Patricia, amigo Joan y amigo todos. Amigo de la Defensa Civil y representación de nuestra querida amiga gobernadora de la provincia más grande de este país, la licenciada Isabel Martín. Bienvenido todos y todas. Solamente me reta decir en el día de hoy, darle la gracia a todas estas instituciones que hemos venido dando esfuerzo con la finalidad de salvar vidas. El día de mañana es un día de reflexión por lo que le pedimos a los jóvenes de nuestra comunidad, que la vida no termine mañana, que la vida continúe. El que tiene una familia, el que tiene un estudio, el que tiene una carrera por seguir, el que tiene un empleo, tiene que seguir viviendo. En el día de mañana es una colaboración de cada uno de los ciudadanos, con la finalidad de nosotros evitar, evitar accidentes, evitar pérdida de vidas. Que no ocurra lo que ha ocurrido anteriormente, que se van al maniario de allá para acá. Venimos con personas fallecidas. Nosotros le pedimos al Todopoderoso, al hombre que quita reyes y pone reyes, a Dios que nos acompañe en esta Semana Santa, para que en el municipio de Osa Carrizo y en esta parte oeste, que comprende del municipio de Herrera y concluye en el municipio de Perrobrán, que Dios nos ilumine en la mente a cada uno de nosotros y podamos evitar accidentes. Muchas gracias. Para el mundo del ayuntamiento, puedo contar con todo el apoyo logístico. Estaremos en la disposición de contribuir con cualquier tipo de situación que se presente. En el momento, mi teléfono es 849-656-1952. Me pueden llamar a cualquier hora del día, tanto la policía como la defensa civil, como los bomberos, y estaremos pretos para brindarle cualquier apoyo logístico que necesite. ¡Que Dios nos envía! Como ya dijo el alcalde, desde la alcaldía estamos en plena disposición de colaborar con todas las instituciones actuando durante este operativo Compromiso por la Vida. ¡Gracias!